Buen guitarrero Y gran cantor Basilio Magos El oriental Pa' los amigos Un servidor Y pa' las guainas No tiene igual Por su franqueza Y corrección Ventas y amores Supo ganar No es nada manco Para el facón Si se presenta Una ocasión De sombrerito Pa' un costao Y bajo el brazo Su maracán Basilio Mago Va hacia el poblado Algunas penas Para olvidar La armonía Se llama Allá en Corrientes Muy popular En homenaje A don Luis Garay Gran caballero Acarca a cabal Tal vez un día Se escucha Se escucha el son De un bordonero Y una canción Será Basilio Con su maracán Brindando trovas Va a su cambar Junto a Chaborro De tiempo aquel Con Luis Acostas Gauchos de ley Con Isaacito Y Montiel Y Montiel En cada pueblo Dejo un querer De sombrerito Pa' un costao Y bajo el brazo Su maracán Basilio Mago Va hacia el poblado Algunas penas Para olvidar La armonía Su chamamé Allá en Corrientes Muy popular En homenaje A don Luis Garay Gran caballero Acarca a cabal Gran caballero Acarca a cabal Gracias por ver el video.